¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Sí! ¡40 mustaches! ¡Qué difíciles! ¡Hanido más conmigo de toda la IA! Por aquí está el nuevo después si estas luchas van a seguir, por estestopenato Me teme que me siga cayendo la mano por esto y por todos ustedes Ya acabó Lo dije Y luego date ese lleve Me ganaste Lo acepto Es finche campeonato Y tu mames wey Trae tu sangre La mierda de muchos cabrones Y así como fue esta Me gustaría Porque sé que tú Y el cabrón que maneja esto Le sabe que nos vamos La madre así Y yo sé Que tú eres Que nos vamos a dar a la madre así Y más primero todavía Porque tanto a mí Como a mí Nos atrevemos la madre así Y me imagino Que toda la paz aquí Que nos rompamos la madre Porque así Lo acepto Y este nuevo Ciencias de cabrones Me ganaste La neta Me ganaste y lo acepto A parte Porque este lucho de mí Era un país que no Era de los mejores Era de los mejores Chicones Y yo sé Que de donde nos wey Nos está aplaudiendo La lucha de ahorita Y las que siguen Nos siguen A la que sigue Cabrones Y yo sé Que nos vamos a dar la chance Para donde nos mancha Para ese año Sí Sí ¿De dónde nos vamos a dar la chance Sí A la una barajada Y H.C. Has pillado En que quiera Con todo el gusto Demencia Delirio La tres Vamos a dar a la madre De todo lo que es ¡A la una barajada! ¡A la una barajada! ¡A la una barajada! ¡A la una barajada! ¡A la una barajada!